bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de piezas bien voy a hacer un vídeo corto respondiendo una pregunta que ya me habéis dejado varias personas cómo debe estar la válvula de mariposa en un vehículo diésel abierta o cerrada vamos a ver os voy a explicar esta válvula de mariposa que tengo aquí esta es de un vehículo de gasolina vale en un vehículo de gasolina la válvula de mariposa lo que se encarga es controlar la entrada de aire en la admisión cuando tenéis el vehículo parado esto va a estar siempre cerrada si la veis que está abierta es que ahí hay algún problema vale por el contrario en los vehículos diésel la válvula de mariposa no se encarga de controlar el aire que entra en la admisión sino de los gases de la recirculación de los gases que van a mezclarse con el aire en la admisión vale ya veis que la función en este caso es diferente y si tenéis el motor parado y soltáis la admisión lo que vais a ver es que va a estar siempre abierta vale bueno espero que este vídeo cortito os haya aclarado alguna duda y si es así pues no olvidéis suscribiros al canal